... ...como aquí con el primer certamen, lo que sería de Villancicos... ...que esperemos que no sea el último... ...este año participan con nosotros tres colegios... ...lo que sería Salesianos, lo que sería Safa... ...y lo que sería Sagrado Corazón... ...algunos más que se han caído por otras circunstancias... ...que esperemos que el año que viene sean muchos más colegios... ...y evidentemente pues dinamizando un poco... ...nuestro centro comercial abierto que da alegría... ...porque vayan los niños cantando... ...y evidentemente pues que se note que ya empezamos con la Navidad... ...todo esto pues como se dice... ...una de las actividades de tanta actividad... ...que vamos a tener durante esta campaña de Navidad... ...que realmente empezará con su día fuerte el día 20... ...si el tiempo nos permite un poquito la dinamización... ...fuera del centro comercial abierto... ...pero bueno, también tenemos otra actividad en el Pósito... ...en el Pedazo Cermante... ...y esperemos que todo el mundo que venga que esté contento... ...y que realmente esta Navidad sea mágica para todos nosotros... ...pues realmente le pedimos magia... ...es decir, que el año que viene... ...esta magia que estamos intentando transmitir... ...que se transmita durante todo el año... ...y que realmente pues... ...esta ciudad poquito a poquito se vaya siguiendo subiendo... ...y que cada vez sea mucho más comercial... ...y cada vez sea más competitiva. La Navidad ya, siempre contamos con la colaboración de los colegios... ...y este año no debe ser uno menos... ...porque hemos hecho este festival de Villancico en la calle... ...y como estáis viendo es una ambientación extraordinaria y muy bonita... ...que esperamos que se vaya repitiendo cada año... ...tenéis que tener en cuenta que este año que somos... ...tenemos esta especie de Navidad mágica en Linares... ...que desde aquí pues hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos... ...que se conozca todas las actividades que son bastante intensas... ...y que la vivan como debe ser en estos días... ...feliz y contentos ¿no? ...porque creo que es importante... ...que siempre estemos cerca de nuestro comercio... ...que nuestro comercio suma y da valor a nuestra ciudad... ...y lo que es al trabajo... ...y a lo que es la ciudadanía en general... ...es que espero que sea una buena Navidad... ...que lo pase bien y que disfruten de estas bonitas fiestas... ...las cuales se ha hecho una gran programación... ...que espero que sea posible... ...que aquí Juan Carlos... ...si te puede la extienda un poquito más... ...si es que simplemente quiero deciros eso... ...es un día bonito porque tenemos los colegios en la calle... ...cantando villancicos que creo que da mucha actividad. ¡Vamos a celebrar la familia en el hogar! ¡Esta noche buena una vez más! ¡Con tres tres de la guía y un poquito de champán! ¡Cantando una canción que diga con mucha humildad! ...que aquí todos los niños piden a la humanidad... ...que reine la paz... ...como tú no incluye la música... ...que aquífte en Section 2021... ...y se está pendiente entre los niños y para... ...lo exclusively ha cantado... ...que alegras la más... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!